¿Qué es el productor de Coprovich? Soy productor de Coprovich, Corporación de Productores y Comercializadores Orgánicos Biote y Techimborazo. Tenemos 950 hectáreas de certificación orgánica, alrededor de 450 en quinoa, en la cual nosotros estamos produciendo 300 a 350 toneladas. Reproducimos ranas para el mercado de mascotas de forma sustentable. Los recursos que obtenemos de estas ventas ayudan a financiar las actividades del Centro Jambatu, que se dedica a hacer los proyectos de conservación y de investigación relacionados a los anfibios de Ecuador. Hablemos de la soberanía alimentaria, donde podamos incentivar a las comunas para que puedan fortalecer en el tema de la agricultura orgánica, en el tema de las semillas, en el tema de los productos naturales. De los productos que se está procesando y que son directamente de aquí nativos, sería el mortiño y la uvilla, las fortalezas, los productores. Me dedico a este cultivo de las uvillas orgánicas. Cuando hablamos orgánicamente, entonces automáticamente ya estamos cuidando lo que es el medio ambiente. Si es rentable, con esto puedo decir que yo mantengo a mi familia. En la producción orgánica se respetan los ecosistemas. Se siembra únicamente productos que son de cada una de las zonas. No se tienen monocultivos. Nuestra idea con los productos es adaptarnos a eso, a darle valor agregado a las materias primas que salen de los diferentes ciclos de cultivo. Seguir cuidando las microcuencas, los páramos. Debemos ser agroecológicos. Y países como Ecuador, megadiversos, deberían vivir de estos recursos económicos.